Bueno, nota de Clarín sobre la marcha que se realizó ayer. ¿Qué leo? ¿Cómo puede ser que estos putos estén vestidos así? Mirá si van a ir así en pelotas enfrente al jardín de mis hijos. A lo que respondo, muy políticamente correcta, pero no mandará la mierda. A la mitad de la gente que está comentando, no sé, porque están aburridos un domingo y lo único que hacen es meterse en las noticias de Clarín a comentar que pensar que las personas se visten como van a la marcha todos los días del año es como pensar que las chicas que bailan en Gualeguaychú van así vestidas a comprar al supermercado. A lo que uno me contesta, y yo no lo puedo creer, por eso voy a ver, porque no lo puedo creer. Es evidente que tenés una negación, no querés ver la realidad. Se te está diciendo que no es lo mismo una mina que se muestre con un chaón que se muestre en hilo dental y no lo lográs ver. ¿Cómo podés comparar las pibas del carnaval con el tipo de la foto? Estás fuera de la realidad, es algo serio. De nuevo, el 90% de los hombres paga para ver a las pibas del carnaval. Viaja, paga entradas, etc., intenta levantárselas, etc. Ninguno pagaría para verle el culo al de la foto. Eso ocurre porque el narcisista está fuera de la realidad. Rompió su vínculo con la realidad. Él piensa que es una mujer, mientras que el 90% de los hombres no. La realidad es que las pibas sí pueden ir y van, como podés ver en balnearios brazucas que tienen supermercados cerca de la playa, donde las minas andan, en como mucho, en mini short. Leo textuales. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Ellas pueden y un chabón no. Tampoco puede un chabón andar mostrando la poronga en esos mismos supermercados. Imaginate eso, un chabón con la poronga de afuera esperando ser el gran centro que todas las minas se le van a tirar arriba desesperadas. Eso es la pérdida de realidad del narcisista. Comentario más sexista con respecto a las minas pueden andar en pelotas y los hombres no, porque a mí me da asco ver a un hombre medio en pelotas y a una mina no, porque me la voy a querer levantar. What the fuck? ¿Esta gente no piensa antes de escribir? Bueno, nada. Adiós. 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 Adiós.